Eso es lo que ahorita los muchachos, los jóvenes, tienen que hacer, ¿no? Es decir, yo quiero ser esto y enfocarse, sí, pero ahorita la realidad es qué busca, de qué tienes trabajo. También es otro tema que mucha gente quiere ser bailarina profesional, pero tu papá te dice que tienes que estudiar arquitectura. Entonces te cortan las alas y tienes que hacer lo que dice tu papá. Entonces no está mal. ¿Crees que es menos que antes? Yo creo que sí. En algunos casos depende igual de la mentalidad de los papás. Hablábamos también de qué piensa el papá para que tú te puedas desarrollar o frustrar. Porque también conozco a muchas personas que son bailarines frustradas porque realmente el arte no te deja. ¿Qué te va a dejar? Pon tu despacho. Pon tu, ¿cómo se llama? Algo de arquitectura. Ah, bueno, pues ok. Entonces les cortan las alas y terminan siendo godín, que alguna vez me tocó y no me gustó. O sea, amaba hacer las dos cosas. Hasta que tienes una hija y ves que alguien tiene que darle de comer, bañarla, etc. Entonces dices, bueno, no me puedo partir en dos, pero yo amaba mi vida godín porque amaba la administración y lo que hacía, pero sabía que no importa qué tan fregado podía estar mi día en la mañana y el estrés y la carga, mi detonante, donde yo canalizaba energías, eran mis clases. Gracias. 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 Gracias.